Ya no quiero más problemas Si me llamo a tu que deses está certo Se o assunto for o passado vivo, estou sem argumento Joga na minha cara que talvez não sou o incerto Mas ninguém termina porque sabes que eu passo a bebida pelo que falaste Vou lutar com a mente pra te perdoar Talvez vou morfogando um bar só pra tentar relaxar Porque eu sei bem que... Bem... O namora tem dessas Ora estamos bem, ora não Depois de alguns sorrisos Badi Loi se as no chão Tem dessas Deixo de ser eu pra ser cão Depois acabamos a reva toda namora O namora tem dessas Ahora estamos bien, ahora no Después de algunos sorrisos, voy de lojas en el chão ¿Ten de esas? Deixo de ser yo para ser cá Después acabamos la reva toda en el chão Baby, parece que yo soy escravo de esta relación Si tú falas yo nunca puedo dar opinión Vas siempre con las amigas, yo no puedo ni con mis hermanos Mesmo así, mi Dios, yo no largo tu mano Porque a veces está todo a dar certo Pero a veces yo no puedo estar cerca Diz-me si soy tu baby o boneco Só cuando tú fuera ficas dentro Yo voy a bater cabeza pa' perder memoria Voy a voltar el tiempo pa' mudar la historia Mas para te esquecer no va a dar Porque hasta el pasado eres el prof de historia Yo voy a bater cabeza pa' perder memoria Voy a voltar el tiempo pa' mudar la historia Te esquecer no da certo, entonces yo Ya no quiero más problema, todo que te dice está certo Si tu siento fue pasado vivo, estoy sin argumento Joga en mi cara que tal vez no soy lo incerto Mas ninguém termina porque sabes que passou a bebida pelo que falaste Yo voy a luchar con la mente pa' te perdoar Kîmense is you Ooh, ooh-oooh Ta-da-da-da-da-da Ta-da-da-da-da-ta-da Sí, sí, sí